He preparado una pequeña clase para que vean lo que hacemos aquí. De esta manera, con una clase práctica destinada a los que serán nuevos alumnos y familiares, comenzaba la jornada de puertas abiertas de la Universidad Europea de Valencia de la rama de Ciencias de la Salud. Dar a conocer a potenciales y futuros alumnos del colectivo de enfermería, tanto de enfermería como del doble grado de enfermería y fisioterapia, cuáles son las instalaciones, nuestra metodología y este enfoque más personalizado, más reducido, de una relación entre el docente y el alumno más estrecha, muy estrecha. Lo que pretendemos es que nuestros alumnos, una vez han estudiado en nuestra universidad, tengan unas habilidades prácticas, de tal manera que cuando se enfrentan por primera vez a un paciente, no es algo tan chocante para ellos, sino que es una continuidad, solo que pasan de tener a un muñeco, como en estos casos, a tener a una persona de carne y hueso. Una masterclass interactiva en la que futuras alumnas de enfermería pudieron realizar su primera práctica. Nunca hay que hacer esto, que es fácil, pero esta idea que es el hacer un nudo. Un nudo no se puede hacer porque luego esto para quitarlo es más complicado y hace daño, como veis. M'ha encantat, m'ha donat molt bones sensacions. O sigui, estic desitjant que arribi ja per poder començar les classes i conèixer molt bé els professorats, els meus companys, i no sé, i poder arribar a ser tan bona professional com estan dient que es transformaran. Té moltes ganes, la veritat. M'ha agradat molt, no havia mai punxat. No sé, m'ha agradat molt, ha sigut un poc... Estaba asustat perquè diré que, a veure si ho faig mal o algo, no ho ha fet bé, però, bueno, supose que en un poc més de pràctica ho arribaria a fer igual de bé que el professor. Intentar fijar un poco la vena. En el muñeco estan sempre fijas. Però en una persona hay que fijar. Hay que poner, primero, ves, com la piel sí que tiene aquí, pues habría que fijarla. Y una vez fijada, habría que pinchar y ¡tac!, para adentro. Un modelo académico centrado en la formación exclusiva que permitirá a alumnas como Sonia e Isabel desarrollarse de manera integral y sacar el máximo partido a sus competencias, conocimientos y valores.